Que bonito que me haces sentir En tus brazos me quiero quedar Mirando profundo Tus ojos me delatan Quiero pasar más tiempo junto a ti En tus besos me quiero quedar Me haces bien, lo siento Me haces bien Y no importa lo que pase Ya ahí estaré Mi tiempo tiene nombre y ese eres tú Me haces tanto bien Me haces tanto bien Mi nombre eres tú Podría decirte tantas cosas más Podría decirte tanto Me haces tanto Me haces bien Lo siento Me haces bien Y no importa lo que pase Yo ahí estaré Yo ahí estaré Mi nombre eres tú Mi nombre eres tú Me haces tanto bien Me haces tanto bien Hey Frank Me haces tanto bien Mi nombre eres tú Me haces tanto bien Me haces tanto bien Me haces tanto bien Me haces tanto bien